Saca la basura La basura es cualquier cosa que te distraiga de lo único que realmente importa Este momento, aquí, ahora Cuando despiertas que es lo primero que ves Yo tengo sueños, pesadillas al revés Paro en seco, miro el reloj El tiempo se detiene en un momento mucho mejor Voy al baño, veo un extraño en el espejo El reflejo medita, grita de lejos La que puedes mejorar cada día Cada minuto que tiras Es el que otros con gusto disfrutarían Yo no elegí sentirme así Tan atrapado, juro que intento salir Nadar, huir del mar que me tiene ahogado Otro estúpido chocado con la expectativa del pasado Cómo no perder el norte si atraviesa el Ecuador Si la vida parece de fresa y luego tiene otro sabor Entre penue, claro y oscuro Suave, áspero y duro Ni promesas ni lo juro, estrecha en el muro Entre el deseo y el pudo, pudo ser que sí o puede que no Ese maldito y sí a todos nos frenó Pongo muros en pies, los destrozo después No veo diferencia entre el cartón y el papel Puede ser un diamante Con fragilidad del carbón Y no habrá ya tormentas Que sean más fuertes que yo Lo que debo a mis padres no podría pagar Ni en dos vidas tampoco me querría reencarnar En un lugar que liga el odio con el amar Tú, vente y dime si es un crimen mi forma de pensar Dan mil consejos, ninguno nos parece ayudar Tú, temes a sufrir y a sufres por temer Sabes, por miedo a perder Solo aparentan ser Pasan las horas y sé Que lo que tuve ayer no volverá Será quizá lo bonito tensa el corazón O a lo negativo se le presta más atención Hay de todo, no se puede evitar Tal vez no haya alas para volar Solo esquivar con los pies Caminar hacia esa meta que solo tú ves Eres hoy bloque de P que imaginaste Así va la cosecha entre la maleza El tonto va de listo y listo agacha la cabeza Confundimos, no es miedo al compromiso Es miedo al abandono Es por eso que hay quien se abandona Por no verse solo Por no verse solo Sé fuerte si se puede Salir y ver la luz que se desee Siempre, desde el alba hasta el ocaso La cuestión es hablar con el corazón La víspera de un fracaso Es solo la señal de un cambio de dirección Serás lo que quieras ser Peno, ecual, luna o brillante al amanecer Pongo muros en pies Se estrozo después No veo diferencia Entre el cartón y el papel Puede ser un diamante La tranquilidad del carbón Que no habrá ya tormentas Que sean más fuertes que yo Ni que tú Destrozando los cristales De nuestra, de nuestra habitación No 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 No